Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los operadores ternarios en javascript. Muchas veces ven sentencias como la siguiente, y a lo mejor no se entiende qué es lo que quiere decir. Es un simple condicional en javascript, y vamos a explicarlo con un ejemplo muy simple. Vamos a crear dos variables, y vamos a crear un condicional que va a preguntar si tiene cuatro patas, y ladra es un perro. ¿Cómo lo haríamos con las estructuras clásicas? Muy bien, acá estamos preguntando si patas es igual a cuatro, y la acción es ladra, enviamos un mensaje por consola, diciendo que es un perro. Lo vamos a ejecutar, y funciona perfectamente. Podríamos ejecutar un código en el caso de que sea falso. Si acá modificamos en patas y ponemos cinco, y cuando ingresa a este condicional, ya en la primera pregunta vería que es falso. Entonces va a entrar por el else, y nos va a imprimir no es un perro. Vamos a limpiar, comprobamos, y efectivamente está funcionando. Esto es muy simple. Ahora veamos cómo se escribe todo esto con operadores ternarios. Que no solamente javascript lo implementa, también PHP, y lo van a ver en muchos códigos. Y está bueno que, para los que no entienden, sepan de qué se trata, y es algo muy simple. Entonces, vamos a mostrar cómo se hace esto con los operadores ternarios. Vamos a limpiar la consola, vamos a dejar acá, en patas, igual a cuatro. Ternario, según la RAE, dice que consta de tres unidades o elementos. Por lo tanto, para utilizar operadores ternarios, sí o sí tenemos que poner los tres elementos. Para comenzar, no hace falta escribir la palabra IF. En la primer parte, de los tres elementos, va toda esta condición. Vamos a poner acá. Y vamos a separar cada pregunta. Luego viene el operador de signo de interrogación. Posterior a esto, viene la condición, en el caso de que sea verdadero. Es decir, esto. Y sí o sí, tenemos que poner el tercer elemento, la tercera parte. Y se hace luego de los dos puntos. Y ejecuta el código, en el caso de que sea falso. Cerramos con punto y coma. Y de esta manera, tenemos un condicional con operadores ternarios. Por lo tanto, tenemos parte 1, donde vienen las preguntas, símbolo de interrogación. Parte 2, dos puntos. Parte 3, falso, verdadero y las preguntas. Vamos a comentar esto. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Está perfecto. Tiene cuatro patas. Y nos devuelve que es un perro porque cumple estas condiciones. Ahora vamos a cambiar acá. Vamos a poner 5. Vamos a guardar. Limpiamos la consola. Y va a entrar por aquí. Y lo hace correctamente. Hay que tener en cuenta que utilizando la estructura clásica condicional con if. Sí podemos utilizar un if sin el else. Pero, utilizando estos operadores ternarios, no podemos hacer esto porque es una condición. Es decir, acá evaluamos la condición verdadera y no podríamos dejarlo así. Nos daría un error. Miren ahora. Voy a aumentar esto. Vamos a guardar. Y nos da un error. Por lo tanto, tengan presente este requisito. Muy bien. Ya vieron de qué es otra forma de escribir condicionales. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chau.